En este video les voy a mostrar cómo pueden eliminar el error que les manda la integración entre SohoSign y SohoCRM. Recién instalan ustedes la configuración de SohoSign en su sistema. Vamos a ver aquí las configuraciones instaladas. Aparentemente todo está en orden, ¿verdad? Todos los módulos han sido seleccionados en este caso. Sin embargo, cuando yo me voy a un contacto y quiero, por ejemplo, enviarle un documento vía SohoSign. Vamos a suponer que doy de alto un documento desde la computadora. Para empezar, nótense que el registro no coloca automáticamente el correo electrónico de ese contacto. De entrada ya aquí, ya vamos de bajada. Segundo, después de que yo selecciono el documento y quiero enviarle esta información, nos muestra este error. Dice que el email está vacío. Inclusive, si selecciono manualmente ese contacto y le quiero mandar la información, me sigue mostrando este error. Entonces, obviamente, esta no es la funcionalidad que debe de manejarse en el sistema. Para arreglarlo, tienen que ir a la parte de configuraciones. En la sección de Users y Control, tienen que habilitar la sección de Compliance Settings. Y aquí, en el tema de preferencias, tienen que seleccionar todos los campos, en los contactos, por ejemplo, que vayan a estar utilizando SohoSign Recipients. Bueno, los voy a seleccionar yo todos. Todos los módulos en los que vayan a estar utilizando la integración de SohoSign y tienen que el Compliance del GDPR. Este es un Compliance que se utiliza mucho en Europa, pero en América Latina, pues no la tenemos. Sin embargo, tenemos que tenerla habilitada. Y aquí, lo que se sugiere es que se seleccione. O sea, que si el usuario no acepta que tú le envíes información o algo, que podamos procesar los datos de forma normal o natural, ¿verdad? Inclusive, le pueden agregar aquí que el periodo de espera, lo pueden poner tres meses, o sea, que sea un periodo largo, para que el sistema no los bloquee, esperando que el usuario les dé permiso de poder enviarles información. Entonces, una vez que ustedes graban esta plantilla, si regresan a la sección de contactos y otra vez intentan enviar un documento para firma electrónica, utilizando SohoSign, si se fijan aquí ya el nombre del contacto, de hecho ya ha sido seleccionado. Entonces, de entrada, ya está funcionando como tiene que ser. O sea, ustedes no tienen que seleccionar el nombre de la persona. Y ya si aquí yo envío o continúo con los pasos, el sistema ya no me va a manejar el error y me va a continuar con los siguientes pasos para la firma electrónica de este documento. En este caso, aquí puedes definir tú los días que tiene esta persona para firmar ese contrato que le estamos enviando, hasta cuándo va a estar activo. Por ejemplo, pudiera ser que no más esté activo o vigente hasta el 31 de diciembre. El tipo de documento que estamos enviando, si es un cuestionario, si es otro, o ustedes pueden dar de alta uno que se ajuste a lo que ustedes están enviando. Y de igual manera, con los folders. Pueden crear folders para guardar todos estos documentos que se van firmando. Y si el cliente tiene 15 días para firmarlo, quieren que se le envíe alguna notificación o un recordatorio cada diario, cada dos días, cada tercer día o cada cinco días. Y ya, finalmente lo envían y ahora sí ya el cliente recibirá de forma automática el documento que ustedes le están enviando para firma. Y pues bien, de esta manera pueden echar a volar la integración de Soho Sign con Soho CRM. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.